Realmente me pone mal y muy mal es no errarle con el concepto de que a Racing no le da y no tienen lo que nos hacen creer que tiene y en eso tiene responsabilidad el entrenador que no sé para qué se mete desde lo discursivo a hablar de que Racing está obligado a ganar algo y de que Racing por una cuestión de historia tiene que jugar con tres delanteros ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Que alguien me explique Si no, aquellos que dicen que Racing tiene lo que tiene estarán confundidos En el equipo que plantea Costas hoy En este mamarracho de once que planteó hoy No puede jugar Ursi No puede jugar Ursi En este equipo hoy no juega Baltasar Rodríguez En este equipo no juega Quintero Yo estoy de acuerdo Voy a decir esto para decir Pero si Quintero se quiere ir entonces ¿Para qué lo llevas al banco? No lo lleves al banco Pero ¿Cómo no va a jugar Quintero en este equipo? Si es el único que se la daba a los de negro El único que se la daba a los de negro Que alguien me explique En su sano juicio ¿Cómo puede jugar por el mismo sector Martirena y Solari? ¿Qué puede hacer el pibe Lordi jugando por acá? ¿Cómo iba a ganar Racing el partido si no era por alguna acción individual? ¿De Roger Martínez? ¿O de la aparición de Maravilla Martínez? Si se salía de su condición de delantero seco Porque Maravilla Martínez no es un delantero de 30 goles Está claro que estaba Por encima de su nivel Que estaba en una racha Que superaba sus posibilidades Maravilla Martínez tampoco es esto Está claro Ahora Hoy tenía que salir Maravilla Martínez Y tenía que dejar en cancha a Roger Martínez Porque tenía que intentar recuperarlo Porque el partido estaba perdido Entonces dejále el partido entero Lo digo porque lo dijimos en la transmisión Este equipo no conecta No conecta con la gente No conecta en el juego Racing se cae a pedazos Está obligado a pasar en Copa Sudamericana Porque juega contra un equipo De una liga de segundo nivel Que está peleando el descenso Y después está obligado al clásico A no hacer un papelón Como el que hizo hoy Porque incluso hoy Lo que pasó fue la verdad Porque si Racing empataba con Gimnasia Era mentira Gimnasia mereció ganar Porque jugó a algo Y Racing sigue sin jugar A nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!